A ver, completa la frase, Señor, estoy dispuesto a todo, pídeme lo que sea, te entregaré lo que me pidas, nada más esto no me lo pidas. ¿Tú qué pensaste? ¿Qué es eso que es la única excepción que harías? Tú que eres una persona de fe, una persona entregada, abnegada, que quieres entregarte a Dios sin reservas, aunque bueno, una reserva sí tengo. Nada más esto te pido, que esto no, Señor, esto no es negociable, ni contigo ni con nadie. Todos tenemos algo que no estaríamos dispuestos a soltar. ¿En tu caso qué sería? Así completa la frase, más simplificada, Señor, todo menos esto. ¿Qué será? ¿Nomás no me mandes una enfermedad? ¿O este tipo de enfermedad? Nada más no me pidas que me aleje de esta persona, que yo sé que me hace daño, pero no la pienso dejar. Nada más no me pidas que deje este vicio o esta costumbre que se me volvió necesidad. ¿No me pides que renuncie a este cargo en el que tengo tantos años y mi vida resuelta? Nada más no me vayas a pedir un hijo o me vayas a mandar un hijo especial, todo menos eso. Señor, nada más no me vayas a pedir que perdone a fulanito o que me acerque y que le hable, todo menos eso. Oye, pero si te pediera precisamente eso, allí tu fe sería puesta a una prueba máxima. Tan solo veamos lo que nos pone la palabra de Dios de este segundo domingo de cuaresma. Pongámonos en el lugar de Abraham, el gran patriarca del pueblo de Israel, a quien no en vano llamamos nuestro padre en la fe. Y es que fue sometido a pruebas de fe que así escalonadamente muestran la autenticidad, la fidelidad, la fortaleza de aquel que dice creer en Dios. Y es que decir que crees solo porque profesas cierta religión, porque asientes a cierta doctrina o porque vas a ciertos cultos esperando ciertos favores, bueno, pues puede ser ese un nivel muy básico de fe, pero cuando ya la fe nos exige ciertas cosas, por ejemplo con Abraham, a él el Señor le pide desinstalarse, deja tu tierra, deja tu parentela, deja tus creencias y ve a buscar la tierra que yo te daré. Pues para una persona ya grande, pues es difícil desinstalarse, como dicen, chango viejo no aprende maroma nueva, y pues cuando uno ya tiene su vida hecha, su forma de pensar ya fija, cuando siente que ya lo tiene todo resuelto y cristalizado, desinstalarte, eso sí que es una prueba de fe. Hay quienes buscan la fe para respaldar y justificar su estilo actual de vida, pero para otros la fe les hace cuestionar y tener que cambiar las cosas a las que está acostumbrado. Eso sucedió con Abraham. Una segunda prueba fue esperar contra toda esperanza. Y es que Abraham, que con su esposa Sara no había podido tener descendencia, el Señor le promete tener una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo voy a creer en esa promesa si de jóvenes no pudimos tener hijos ahora que tenemos más de 60? Pues ¿cómo? Cree en la promesa del Señor. Espera contra toda esperanza. Bueno, ok. Si Dios lo promete, seguramente es cierto. Oye, pero cuando ya pasas de 60 y esa promesa tarda más de 25 años en llegar, ¿eso no crees que sea una prueba a tu fe, a tu cordura, a tu paciencia, a tu esperanza? Exactamente. El esperar cuando la prueba del tiempo se vuelve demasiado pesada, demasiado tardada, cuando ya no hayas a qué agarrarte para poder seguir creyendo, eso es lo más retador, lo más difícil para poder creer. Pero si tu fe se mantiene firme a pesar de que las promesas tarden en llegar, eso significa que tienes una fe firme y auténtica. Pero un tercer nivel, una tercera prueba de fe es cuando ya Dios nos pide, cuando nos toca eso que le dijimos, Señor, todo menos esto, Señor, lo que sea, nada más esto, no. Cuando Abraham por fin recibe ese hijo tan anhelado, cuando nace su hijo Isaac y ve empezar a cumplir la promesa de Dios, es el inicio de esa descendencia numerosa, cuando tiene a su hijo y este va entrando en la pubertad, teniendo la esperanza de que será un hombre que tendrá una gran descendencia y es la alegría de su vida, el centro de su corazón, un día Dios le pide, ok, pues este hijo que yo te he dado, ahora te pido que me lo ofrezcas en sacrificio, sube al monte con él, degollalo y ofrécelo en sacrificio. ¿Qué? Imagínate una prueba de esas, imagínate tenerle que entregar lo que Dios mismo te dio, lo que más amas, lo que más valoras en tu vida, porque es tu mayor bendición lo que Dios mismo te dio, pero ahora Dios te lo pide. ¿Pero por qué? Pues porque sí, como una prueba de que quieres al Dios de las bendiciones y no nada más las bendiciones de Dios para probar tu fidelidad, pero ¿cómo? Y cuando ya no te cuadra con la idea que tenías de Dios, lo que hace a tantos perder la fe, cuando dices, pero ¿qué clase de Dios puede pedir eso? ¿Qué clase de Dios puede permitir esas cosas? El sufrimiento, la muerte de inocentes, pero ¿qué clase de Dios pide eso? Algunos, o más bien muchos, no pueden pasar de este nivel, no pueden soportar esta prueba de fe que es demasiado dura. Y esto es lo que nos lleva al evangelio de hoy, de este segundo domingo de cuaresma, donde vemos la transfiguración de Jesús. Allí Jesús permitió ver a sus discípulos un destello de su gloria, de lo que contemplaremos en el mismísimo cielo. Ahí los discípulos no necesitaban creer porque lo estaban viendo y ahí estaban gozando tanto que por ellos se hubieran quedado para siempre ahí, hagamos tres chozas y quedémonos para siempre. Pero aquello fue solo una visita relámpago al cielo para luego bajar de ese monte y encaminarse a otro, el Calvario. Y ahí sí que iban a necesitar de la fe. Ahí sí que su fe sería puesta al límite con el escándalo de la cruz, con el sentimiento de impotencia que les hacía el mismo Jesús exclamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando vinieron después las persecuciones, cuando vino el silencio de Dios, cuando tuvieron que tener una fe contra toda esperanza humana, ahí sí que siempre debieron tener presente ese momento que presenciaron en la transfiguración para que su fe no desfallecera a pesar de las pruebas. Y bueno, ¿tú en qué nivel de prueba vas? ¿Tú también estás teniendo que desinstalarte? ¿Tu fe te está implicando en tomar decisiones difíciles, hacer renuncias dolorosas? ¿Te aferras a tu fe a pesar de que ya humanamente todo parece indicarte de que ya no te ayudó, ya no te cumplió, ya no fue cierto? Y aún así sigues creyendo. ¿El Señor te pidió o te está pidiendo entregar eso único que dijiste, que nada más eso no, por favor? Pues bien, esa clase de Dios que le estaba pidiendo a Abraham que le sacrificara a su hijo y que al final no se lo sacrificó, bien sabemos, el Señor detuvo su sacrificio porque comprobó su fidelidad, pues es esa misma clase de Dios que Él sí nos entregó a su único hijo. Jesús es el nuevo Isaac, ese que se ofreció a sí mismo en sacrificio. Dios no nos escatimó, nos dice hoy la segunda lectura, a su propio hijo para morir por nuestra salvación. Y así como Isaac al acompañar a su padre Abraham al monte del sacrificio, él iba cargando la leña con la que iba a ser sacrificado, así Jesús al subir al monte Calvario, él iba cargando su propia cruz para ofrecer ese sacrificio voluntario. La fe, cuando perseveramos, es la que nos hace entender esas cosas que de momento no entendemos, pero después descubrimos que aún en las pruebas más difíciles, Dios tiene un maravilloso propósito. Si tu fe está siendo puesta a prueba, hey, no chafíes, justo ahorita es cuando has de demostrar esa fidelidad, justo ahora es cuando Dios quiere demostrarte hasta dónde quiere llegar contigo, hasta dónde va a mostrar su misericordia para aquellos que esperaron en Él. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.